Bueno, yo creo que ha sido una jornada muy positiva. Hemos tenido la visita del gobernador de la provincia y de las autoridades de EPSE. Hemos tenido la visita también de las autoridades de Geotermia Andina, acompañado de un gran número de periodistas de San Juan. Hemos pasado toda la mañana visitando la zona, el área geotermal, que tiene un alto potencial y donde Barrick es socio de una UTE, donde financiamos gran parte de este proyecto con el gobierno de la provincia y con Geotermia Andina. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad, antes de iniciar la visita, de recibir al gobernador en veladero que llegó en helicóptero y tener una reunión privada primero, donde la gente que está haciendo la exploración de los primeros pozos, los primeros cinco pozos, nos dieron la información de que los resultados son alentadores y promisorios y creemos que eso es una muy buena noticia. Eso, por supuesto, ahora hay que ajustar más los números y ver luego de iniciar una segunda fase de perforación. ¿Esto significa que podría llegar a ser sustentable el veladero con energía de este tipo de estanciones? Es muy prematuro todavía, pero la primer fase, que es la que se ha terminado, o que se está terminando, indica resultados positivos. Entonces, ese es el mejor escenario. Podría haber sucedido que a esta altura los resultados no hubiesen sido buenos, porque se miden gradientes térmicos en profundidad. Y los resultados han sido buenos. Así que confiamos en que, o tenemos esperanza en que si esto continúa así, podemos tener un resultado positivo.